Estamos conversando sobre... Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Raúl? ¿Cómo anda usted? Mirá. A Tengler y a Morando nos llegamos a convidarle del Plaza. No, pero está bien. Te ligaste todo vos. Qué bárbaro, ¿eh? Nunca... ¿Te vieron acá? La primera vez, la primera vez que tengo el semejante a Gazajo. No, no, impresionante. ¿A qué se debe y quién es? El Plaza Hotel, restaurant, confitería del Plaza Hotel. Nunca has ido a desayunar. Es un lugar monito para ir a desayunar. Sí, tengo un amigo ahí que está ahora atendiendo en la parte de desayuno y eso que... ¿Quién es? Es muy hincha de River. Ajá. ¿Algún defecto tenía que tener? Marcelo. Marcelo, bueno, él lo ha puesto. Marcelo lo ha puesto todo esto. Marcelito, sigan festejando la que ganaron y la que perdieron. Sí, señor. Bueno. Epa. Eso. Qué duro. Claro. Qué duro. Festejan una... Somos tan importantes. Nos retan después nosotros porque dicen... Somos tan importantes, Boca, es tan importante que somos el motivo de existir de River. Bueno. Saludos ahí para Marcelo, para Janina, para Romina. Ellas preparan todo esto. Muy bueno, muy bueno. Cosas muy ricas del Plaza que son clásicos desayunos. Mirá, hasta ensalada de fruta tenemos hoy, ¿eh? ¿Sos de comer fruta para el desayuno? Sí, no siempre desayunan, pero sí disfruta todos los días. Jugo de naranja. Y todo esto lo podemos disfrutar aquí en Pinto 438 a esta hora, ya desde tempranito, desde las 7 de la mañana que está abierto el desayunador. Sí, 6 y media. Uno que, aunque no esté hospedado en el hotel, puede tranquilamente ir a desayunar y, bueno, disfrutar de todas estas exquisiteces en el Plaza Hotel. Cosas riquísimas. Mirá, medialunas dulces, saladas. Tenemos también acá... Budín. Budín. Pasta flora. Pasta frola. Pasta flora. Sí. Unas marineritas. Dos veces saladas. Claro. No, gran desayuno, te digo, ¿eh? Excelente. Gran desayuno. Este es el desayuno que me permite caminar en la Tandil y llegar número 33. ¿Cómo te fue con eso, Raúl? Cristo. Bárbaro. ¿Bien? Bárbaro. Mejoré 8 minutos respecto del año pasado y hoy miré la clasificación en el eco y entre los caminantes varones, número 33. Bueno, bien. Muy bien. Sí. Ah, no importa el tiempo. No, fuera broma. ¿En cuánto se hace caminando? Yo para ver si un día por ahí la puedo caminar. Un minuto 38. No, que un minuto 38. Eso lo bajaste. Una hora 38. Una hora 38 caminando. Bueno, sí, capaz que me animo. Una hora 38. Bien, bien. Pero te preparaste, salís a caminar habitualmente. Uno 38, 38. 38. Una hora 38. Bien. Con 38 segundos. No, no tanto caminar, sino sí, ir al gimnasio, y cuando no puedo ir al gimnasio por horarios y demás, salgo a caminar, la vuelta clásica del dique. Tardecita tipo 7, me dicen acá que te han visto. Sí, y en esta época puede ser 6 y media, 7 menos 20. ¿De la mañana? De la mañana. Ah, ese es lindo horario. Ese es el mejor que me gusta. Claro. Sí, ya arrancás el día con otra energía. Descarbonizado, digamos. Dicho sea de paso, nos sirve acá el comentario de Raúl para destacar que hoy en el diario lequeo de Tandilia está la clasificación de todos los caminantes de la Tandilia, bueno, para tenerlo en cuenta. Efectivamente. Qué barbaridad, qué día espectacular, qué día espectacular, y es cierto que el calor no es lo mejor para este tipo de... pero yo vi todo tan maravilloso, un día, un día como pocos, de sol, no había viento, y ver tanta cantidad de gente temprano a la mañana, a las 7 de la mañana ya había gente caminando, y después, al finalizar la prueba, toda esa zona del dique, realmente, lo hermoso que es nuestra ciudad, los paseos que tienen, la verdad, una maravilla. Raúl Escudero está con nosotros. Bueno, se cumplieron los 30 años de La Mutual, qué lindo agasajo te hicieron y les hicieron en el Consejo, porque la verdad que fue muy, muy emotivo, qué buen reconocimiento. La verdad que, primero, les agradezco a las personas que propiciaron este reconocimiento, y la verdad que después, al principio, bueno, lo tomé como una cosa media natural, y después realmente, después realmente, le sentí, le di todo el valor, porque a veces uno que está en el microclima de todos los días, no se da cuenta, pero claro, por ahí, si vos lo ves, ves ese reconocimiento por otra actividad, y decir, bueno, qué importante, 30 años, ¿no? Y realmente, después de ocurrido el acto ahí en el Consejo Deliberante, la cantidad de gente por las redes sociales que mandó un mensaje, que saludó y demás, y bueno, y después uno te pone a analizar, es decir, cuántas personas, a cuántas personas le llegan diariamente los servicios de los servicios de AMEN, y entonces vos decís, mirá, nosotros en las tres farmacias mensualmente hacemos unas 43, 44 mil prestaciones. ¿44 mil? Sí, alguien irá dos veces, pero qué porcentaje puede ir dos veces. Entonces, son 30 mil personas, 30 mil personas, 30 mil prestaciones, y detrás de cada una de esas personas hay una familia por tres o cuatro. Digo, bueno, esto es un poco la imagen, la dimensión de los servicios de AMEN, ¿no? Y esta pelea permanente, esta pelea permanente que tenemos con el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, del área de farmacia, con el acompañamiento del Colegio de Farmacéuticos, digo, soportamos esa lucha permanente, ese combate, ¿no? Pero nosotros, con seguridad, garantizamos el acceso al medicamento. Es así. Entonces, y ahí la importancia, ¿no? Y ahí la importancia. Bueno, eso, más, lo que tiene que ver con los consultorios de la familia, lo que tiene que ver con medicina en el deporte, donde AMEN se hace cargo de los honorarios de un médico oncólogo que atiende a la gente que no tiene cobertura de obras sociales. Bueno, esas son, esa es la filosofía de trabajo de AMEN, que creo que está reflejada en la sociedad. Justamente, en función social, digamos, eso le da mucha importancia. Es así, es así. Y eso, más, esta cosa maravillosa que es la posibilidad de estudiar en Tandil, la posibilidad de estudiar en Tandil, gente que ha ido, ha empezado a cursar, muchas mamás que han tenido familia estando, estudiando en el instituto y que después han vuelto, han vuelto con sus bebés en el carrito a rendir o a cruzar. Esto también tiene que ver con las características, con las características que tiene el instituto AMEN. Que se adapta o permite adaptar a distintas realidades. Es decir, esto, un ama de casa no se puede ir a estudiar a una carrera a Mar del Plata, La Plata, Buenos Aires. Entonces, el instituto AMEN permite hoy, especialmente en lo que tiene que ver con la carrera de enfermería, permite que la gente pueda trabajar, pueda seguir siendo ama de casa y se pueda profesionalizar en el ámbito de la salud. Propuestas del instituto para el año próximo, Raúl, que son muchas y variadas. Yo decía, todos del ámbito de la salud. No, pero hay algunas que trascienden esto también. Sí, la carrera de la Tecnicatura de Escena del Crimen, no es específicamente de la salud, pero está dentro de la currícula del DIPREGEP. Y es una carrera que, bueno, si reúne una determinada cantidad de alumnos, porque se necesita una determinada cantidad de matrícula mínimamente para cubrir los gastos de las horas cátedra de los profesores y demás. Y después, bueno, las clásicas, las clásicas de enfermería, laboratorio, análisis clínico, acompañante terapéutico. Y la semana pasada, digo esto que tiene que ver con el convenio marco que hicimos con la UCA a La Plata. Sí, señor. El consejo de la UCA nos respondió afirmativamente con la posibilidad de que nosotros podamos editar la carrera de kinesiología. Y de manera organizada, por ahí, la UCA tiene una estructura que tiene un ritmo distinto al que tiene Instituto Amén o al que tiene Raúl Escudero con Néstor Ausa y toda la gente. Así que, bueno, teniendo en cuenta la fecha que estamos y demás, así que, bueno, la respuesta es afirmativa, empezar a trabajar a partir de marzo en la realización de cursos de capacitación que tiene la UCA y desarrollar toda la estructura administrativa, cuerpo de profesores, la difusión y demás. Y a partir del año 2021, poder estar empezando la carrera de kinesiología. Hay mucha demanda en kinesiología y mucha necesidad también de actualización permanente. Exactamente, exactamente. Así que, bueno, nada, lo tomamos bien en principio porque la respuesta de manera afirmativa y, bueno, también entendemos que no es simplemente una tecnicatura que tiene un desarrollo y un proceso distinto. Hay que buscar profesores de nivel universitario que, bueno... Sí, sí, hay mucho por hacer para poder instrumentarla como carrera. Sí, entonces, me parece que es necesario tomarnos ese tiempo con la seguridad de cuándo se puede empezar a cursar. ¿Las inscripciones ya están abiertas para el año 2020? Sí, 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 sí. A partir de 9 a 19 está abierta la inscripción y el miércoles que viene tenemos la octava colación de enfermeros profesionales. Miércoles, ¿dónde va a ser la colación? En el Salón de los Espejos. Ah, qué lindo lugar. A las 19 horas. Qué bueno, qué buen lugar. Sí, hace años que hacemos en el Salón de los Espejos o donde era el... La zona de Villares. La zona... Está antiguo, sé qué viejos que son. ¿No? Bueno, Raúl, quedate un ratito. Seguimos hablando de otras cosas. Las vitrinas y los trofeos, ¿se acuerda, Cudero? Las vitrinas. ¿Cuántos años han pasado? Las vitrinas y los trofeos. No se pongan a llorar ahora, pero bueno. En la pausa lo charlamos. Fíjate una cosa, fíjate una cosa. Mirá vos qué... No, no, pero mirá, mirá vos qué cosa oportuna. ¿Viste? Fíjate atrás en la tapa del eco donde dice 20 años. Sí. Arriba del todo. La oferta que hizo la universidad. 575 mil pesos, dólares de aquel momento, para la compra de la sede del Club Santa Marina. Mario Silvalieri, Fabián Gutiérrez, Víctor Milani fueron los que participaron. No sabés si ponerte a llorar de tristeza o de alegría. Alegría porque fue la universidad la que adquirió este predio, ¿no? Pero pensar que eso era todo patrimonio del Club Ramón Santa Marina, te da tristeza. Se queda un ratito con nosotros, Raúl Escudero. Y vamos a preguntarle algo de política. ¿Cómo vio la asunción ayer del presidente? El panorama local también, como referente peronista. ¿Hiciste la BTB, Raúl? ¿O no necesitas? Sí. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, ahora la gente viaja, obviamente, viene el verano y la gente muchas veces se da cuenta que no hizo la BTB y se empieza a hacer un embudo. Claro, último momento. Bueno, así que por favor, tomen su tiempo. Déjense una vuelta por infobtb.com.ar, es la página web para sacar el turno con tiempo. Uno puede, si tiene un poquitito de plazo previo. Llegó por acá, por un lado Lilia, que nos dice que está en cama, en gripada, así que pronta recuperación. Y después, otro, felicitaciones para Escudero, por su garra, por su esfuerzo en proyectos sociolaborales y comunitarios, y por su participación en la Tandilia, destacan por acá. Vamos, todavía Escudero. Raúl, ¿cómo viste ayer la asunción de Fernández a nivel nacional? ¿Y qué expectativas tenés? Mirá, hace cuatro años, ayer, hacía cuatro años, me tocó estar en Buenos Aires para la asunción de Macri, porque justo me tocó estar que mi mamá estaba internada en la Fundación Favalor por una cirugía y me tocó estar en Buenos Aires. Salía a caminar a la mañana temprano, estaba todo vallado, y a pesar de que el gobierno que asumía no era el gobierno con quien comparto la ideología, pero era un momento también, todo cambio de gobierno genera, siempre genera una expectativa, una posibilidad de mejorar y demás. Bueno, desde mi punto de vista, lamentablemente no se dio. Yo siempre digo, el gobierno que está que le vaya de la mejor manera, yo no vivo de la política y el 99,99% de los argentinos vivimos del trabajo y de lo que desarrollamos cada uno. Entonces, a mí no me pone feliz el fracaso del gobierno radical, de la alianza de Cambiemos, no me pone feliz, el peronismo vuelve a tener una oportunidad, vuelve a tener una oportunidad, y el peronismo, yo siempre digo, el peronismo es la fuerza política que tiene la capacidad transformadora, y de hecho creo que está demostrado, está demostrado. La Argentina nos da una oportunidad para, como ha dicho nuestro presidente, volvimos para ser mejores, ojalá, ojalá, estamos en una situación difícil, esto es como cuando vos tenés un comercio y no tenés, o producís determinados productos y no tenés materia prima, en la estantería no tenés nada, estás lleno de deuda, debés la luz, el alquiler, digo, ¿cómo haces? ¿Cómo haces? Digo, la Argentina está en esa situación, súper endeudados, súper endeudados, no hay producción, el consumo interno del 70, 80% es de las pymes, las pymes que han cerrado, las pymes que han llegado a gatas apenas hasta ahora y que no pueden seguir funcionando porque los costos de las tarifas de electricidad, de gas y demás son imposibles de pagar porque no hay consumo, entonces esto tenemos que generar, tenemos que generar trabajo, no hay nada más digno que el trabajo. Yo pregunto, ¿qué dos cosas importantes tenemos en una familia como persona? Yo digo, primero, la salud, si vos tenés salud, lo demás es mucho más fácil, si vos no tenés salud, hay situaciones de la salud que el dinero no las puede solucionar. Ahora, salvado eso, en una familia no tenés trabajo, hay peor situación que no tener trabajo, lo que genera, la convivencia familiar que genera, tener los gastos de la familia, el que no tiene vivienda tiene que pagar el alquiler, la luz, digo, es terrible, terrible. Entonces, me parece que aún los que no votaron la fórmula Fernández, Fernández Fernández también, tienen una gran cuota de esperanza y desean que la Argentina vuelva a encaminarse. Raúl Escudero está con nosotros, la última pregunta es de Rodolfo. Y bueno, tiene que ver justamente con, independientemente de la esperanza, que es algo que siempre uno tiene, como bien decía Escudero, ¿qué le hace suponer que esta vez podemos llegar a salir adelante como país? Yo tengo mucha confianza, mucha confianza en cómo se ha armado el gabinete, cómo se ha armado el gabinete, y además otra cosa, la realidad social es distinta, la realidad política es distinta, nadie gestiona en la política para fracasar. Y después, de la experiencia que se tuvo en el gobierno anterior, no me refiero al gobierno de Macri, me refiero a la gestión del kirchnerismo, como quieras llamarlo, me parece que hoy por hoy están las condiciones dadas para que los errores que se cometieron en la gestión anterior, hoy no se vuelvan a cometer. Alberto Fernández lo destacó, perdón Rodolfo, ahora, hay otra parte que me parece que no se hace cargo de nada, hablo de la vicepresidenta, digo, escuchándola en el discurso de ayer a la tarde, por ejemplo. Está bien, hay cosas que por ahí, tampoco en un discurso de Asunción... De barricada, decís vos. Pero vos decís que cambió, Cristina cambió. La situación política, la situación social es totalmente distinta, totalmente distinta. Hoy, si bien de esto es el peronismo, pero hay una coalición de distintas estructuras internas del peronismo, que no era antes, antes era el kirchnerismo, por otro lado estaban los gobernadores y otras corrientes internas que hoy están metidas ahí adentro. Y vuelvo a repetir, nadie gestiona en política para fracasar. ¿Cuál es la gestión de Alberto Fernández? ¿La del Alberto que estuvo en el Congreso o la del Alberto Tribunero? No, yo creo que... Hubo dos discursos distintos ayer. Sí, pero mirá, anoche me puse a escuchar algunos analistas de los dos discursos de Fernández. De los dos discursos de Fernández. Y me dio cierta tranquilidad porque algunos, algunos que han sido muy, muy críticos, tenían una posición bastante favorable en cuanto a los discursos. Y además, un analista dijo, no son propuestas al azar. Puntualmente habló de esto, puntualmente habló de aquello, digo, me parece que más allá de la necesidad, este inicio y estos discursos nos dan una dosis de esperanza importante. Raúl, gracias por venir, que tengas una feliz Navidad, estamos muy cerquita, probablemente nos veamos antes, pero por las dudas ya te estamos deseando muchas felicidades. No, muchas felicidades, feliz Navidad, un próspero año nuevo para ustedes, que son, forman parte, forman parte de lo que nosotros tenemos como estructura, esto es el medio de difusión de las cosas que hace Amén. Y bueno, el otro día cuando me hacían el reconocimiento en el Consejo Deliberante, te digo, yo por ahí puedo ser, yo soy un poco el peón de tambo, el tratorista que pone las cosas en marcha, pero solo no se puede, solo no se puede. Hay un grupo de personas que me han acompañado durante tantos años, y bueno, ellos también son parte del reconocimiento, y yo mandarle un saludo muy especial a todos los socios de la Asociación Mutual de Empleados Municipales, a todo el personal que trabaja en todas las áreas, y ojalá el año que viene podamos empezar el año haciendo realidad este proyecto de esperanza que tenemos. Muchas gracias Raúl. Muy amable. Gracias a ustedes. Raúl Escudero, charlando con nosotros, es presidente de la Asociación Mutual de Empleados Municipales.